Empezamos. Me dice ya, ya. Ok. Ya. Bienvenidos a la tutoría del curso de Historia de la Cultura. Pasamos de filmina. Esta tutoría corresponde al módulo primero, capítulo cuarto, que se llama En la Casa de Asterión. En realidad, este capítulo lo que trata, o sigue analizando, son los estados y los nacionalismos dentro de la globalización, finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Pasamos de diapositiva. En realidad, sobre el modelo soviético, podemos decir que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lo que practica es lo que se llama o se conoce como un socialismo realmente existente. La definición la establece el libro y este socialismo realmente existente se define como una economía de Estado centralizada y burocratizada, en donde la libertad civil estaba atada a los deseos de un partido comunista único, a pesar de que la disidencia obviamente estaba castigada y perseguida y los cuestionamientos eran sospechosos. En realidad, bajo este modelo soviético, pues sí, la existencia del partido único comunista era trascendental. Este eje burocrático toma las decisiones por el pueblo, es decir, donde la sociedad civil estaba atada a los deseos de este partido. Y en realidad es lo que algunos historiadores mencionan como un totalitarismo de izquierda y lo que se conoce específicamente como una economía o una planificación centralizada. Pasamos de filmina. Joseph Stalin va a llegar al poder en el año 1922 y va a dejarlo en el año 1953. Stalin va a suceder en el poder soviético al gran líder bolchevique Lenin. En realidad Stalin es conocido como, en realidad, un totalitarismo de izquierda, un gobernante bastante violento, donde hay purgas, hay violencia, hay campos de concentración. En realidad, con Stalin se puede decir que abandona los deseos de producir una revolución social, una revolución social que soñó Engels y soñó Marx, y por la cual luchó Lenin y los bolcheviques. En realidad, con Stalin se abandonan los principios, se puede decir así, se abandonan los principios de la revolución rusa. Y en realidad, a partir de 1922, con Stalin, lo que sucede es un reacomodo de poder a favor de sus partidarios. Es ahí donde podemos presenciar la aniquilación de toda la generación bolchevique, incluida la muerte de Trotsky, quien es ejecutado en México en el año 1940. En realidad, bajo el periodo de Stalin, un verdadero totalitarismo de izquierda, se crea un verdadero monstruo burocrático. Pasamos de filmina. En la década de 1970, Rusia, o lo que es precisamente la Unión de República Socialista Soviética, crece en prosperidad económica. Hay una coyuntura en el año 73-74 y es una crisis petrolera, lo que incide en un crecimiento, en un aumento en el precio del crudo. Rusia, obviamente, es un gran exportador de crudo. Esto hizo que la URSS desatendiera, es decir, el hecho de poseer, de tener grandes ganancias de millones de dólares por la crisis petrolera, hace que la URSS desatienda reformas urgentes que había que hacer, reformas en el orden económico y reformas en cuanto a la industria. Es decir, era necesario modernizar una industria que, comparada con Occidente, tenía problemas. Y también, pues, obviamente, habían problemas económicos, básicamente, menciona el autor del libro, David Díaz, puesto que el ejército peleaba guerras, el ejército de la URSS peleaba guerras en el tercer mundo, dentro de un marco de lo que se ha llamado la Guerra Fría. Entonces, esta prosperidad económica de los 70s hace que la URSS desatienda esas reformas que son urgentes de hacer, reformas de índole económica y en cuanto a la industria, de modernización de la industria. Para complicar el panorama hacia la década del 70s también, los gobernantes soviéticos tratan de gastar más en cuanto a la carrera armamentista. Es decir, la URSS deseaba estar, en cuanto a la carrera militar o la carrera armamentista, a la par de los Estados Unidos. Es decir, que muchos de aquellos millones de dólares que ingresaron a las arcas de la URSS, mediante la crisis petrolera, muchos de ellos van a terminar produciendo armas. En definitiva, y la conclusión de esta lámina, de esta filmina, es que hacia la década de 1980, la URSS no realiza reformas políticos, sociales y económicas que vendrían a resolver sus problemas internos. ¿Podemos pasar de filmina? Bueno, hacia el año 82, hacia el año 83, van a darse dos intermitentes o cortos periodos de gobierno. Hasta que en el año 1985, aparece una figura fundamental en la historia reciente de la URSS, que es el señor Mikhail Gorbachev. El gobierno de Gorbachev, en realidad, nunca quiso desaparecer el socialismo de la URSS o de Rusia. Tampoco quiso crear una democracia tipo occidental en su país. Sí trató, hasta donde pudo, de reducir su carrera armamentista y de aumentar los contactos con Occidente. En realidad, el gobierno de Gorbachev es un gobierno que establece básicamente un par de reformas. Su reforma principal estaba orientada a buscar la desestalinizar, es decir, borrar el modelo estalinista. En otras palabras, Gorbachev lo que trata es de echar atrás la rueda de la historia soviética, eliminar lo que consideraban malo que se había o no tan bueno lo que había hecho Stalin, y tratar de llevar hacia adelante todos aquellos postulados que Lenin y los bolcheviques habían dejado truncados en el año 1922. Básicamente, son dos grandes reformas de Mikhail Gorbachev. La primera es una modernización de la economía y de la estructura política. Esto es lo que se conoce como la perestroica, es decir, un movimiento reformista en aspectos económicos, en aspectos políticos y sociales. Y también la otra gran reforma es conocida con el nombre de Glasnost, y básicamente lo que perseguía era asegurar la libertad de información y el ejercicio libre del pensamiento, cosas que bajo el periodo de Stalin estaban limitadas. Entonces, Mikhail Gorbachev gobierna la URSS de 1985 a 1991, básicamente busca reformas llamadas perestroicas y llamadas glasnost, es decir, tratar de borrar el modelo estalinista de gobierno. Pasamos a la siguiente filmina. Gorbachev se dio cuenta que los factores que estaban produciendo el estancamiento soviético eran básicamente dos. Primero, su aislamiento y segundo, la Guerra Fría. De ahí que Gorbachev decide renunciar a estos dos elementos. ¿Qué consecuencias trae esta acción de Gorbachev? Bueno, básicamente la URSS se va a desmembrar, va a desaparecer, y a su vez también va a desaparecer la Guerra Fría. En realidad, la Revolución Rusa es el acontecimiento social más importante del siglo XX, y prácticamente a finales de ese siglo llega a su desaparición. En cuanto a la Guerra Fría, lo más importante a mencionar es que van a ser los países del tercer mundo, países pobres, los que van a vivir en carne propia los efectos de la Guerra Fría. Ejemplo clásico, Corea. Ejemplo, Vietnam. Al final, cuando desaparece toda esa estructura de Guerra Fría, ese contexto de Guerra Fría, cuando desaparece lo que se había creado con el nombre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que sucede es que a nivel de política internacional se va a dar un vacío de poder. Aquel mundo bipolar de la Guerra Fría, o sea, dos polos, dos potencias, la URSS y los Estados Unidos, con sus esferas de poder, o esferas de influencia, va a desaparecer a partir de finales del siglo XX, y va a dar inicio a un mundo donde solamente vamos a encontrar una potencia, es decir, un mundo unipolar. ¿Podemos continuar en cuanto a las filminas? Bien, el fenómeno tal vez social más importante a finales del siglo XX es lo que se conoce con el nombre de globalización. Básicamente, traigo a continuación tres grandes términos relativos a la globalización. El primero es la posmodernización de la producción. Dice el autor que en realidad han existido tres grandes estadios o tres grandes elementos de cómo la economía se ha conformado a través de la historia. Un primer momento es cuando la economía básicamente está en función de la agricultura y de la explotación de los recursos. Eso sería la producción primaria. La producción secundaria, la que sigue, es lo que se conoce, bueno, el sector industrial, la fabricación de bienes. Y la producción terciaria, la actual, es la que se reconoce como la oferta de servicios y el manejo de la información. El paso de la producción secundaria, es decir, del sector industrial y la fabricación de bienes dentro de un contexto de revolución industrial, el pasar de ese sector industrial a la actualidad, es decir, a la oferta de servicios y al manejo de información, es lo que se conoce como posmodernización de la producción. Es decir, en la actualidad estamos bajo este término, bajo este elemento. Ahora bien, para esta posmodernización es fundamental la revolución de la comunicación. Es decir, cuando hablamos de revolución de la comunicación, hacemos referencia a cambios tecnológicos en el transporte y en las comunicaciones. Como ustedes habrán leído en el libro, el autor es claro, cómo la revolución del transporte ha incidido, por ejemplo, en algo básico como los alimentos o las producciones. Dice el autor que, por lo general, hace algunos años existían productos de temporada. Es decir, que si yo estaba en Europa, podía, qué sé yo, consumir un producto de temporada que podían ser, qué sé yo, fresas o bien algún otro fruto. Pues bien, con la modernización en el transporte, con la modernización en los barcos, en los aviones, hoy en día ese producto de temporada es aparecido. Yo puedo estar en Europa perfectamente y consumir fresas exportadas de Costa Rica el día anterior y no necesariamente es un producto europeo de temporada. Entonces, en realidad, los cambios tecnológicos en el transporte han facilitado o han llevado a que se produzca en realidad la globalización. Otro cambio fundamental es el cambio tecnológico en las comunicaciones. El medio que estamos utilizando, Internet, es fundamental. En realidad, nosotros podemos ver en lo que se llama en tiempo real una guerra en vivo. Recientemente pudimos ver, y no sé cuántos millones de seres humanos pudieron ver el rescate de los mineros chilenos prácticamente en vivo en tiempo real. Entonces, todos estos cambios, todas estas revoluciones a nivel de la comunicación, a nivel de los transportes, a nivel de Internet, han traído un cambio fundamental, una consecuencia fundamental, y es que las distancias se achiquen. Eso es una de las grandes consecuencias de todo este mundo, de este nuevo elemento que es la globalización. Pasamos de filmina. Otro término fundamental dentro de la globalización es el que se conoce como la desterritorialización económica. Antes, hace unas cuantas décadas, era muy común hablar de la industria italiana, de la industria francesa, de la industria estadounidense. La industria italiana tenía sus procesos de producción, eran hechos en un 90%, un 85% eran hechos en Italia. Es decir, la industria italiana era un orgullo de ese país, daba ciertos productos, ¿verdad? Y a partir de eso se producía el intercambio con otros países, es decir, se daba un comercio. Entonces, podemos hablar de una industria netamente italiana, es decir, productos hechos dentro de Italia con mano de obra italiana. En actualidad, la producción es transnacional. Es decir, una computadora, puede ser que el chip se produzca en Costa Rica, alguna otra parte en Asia, otra parte en el Caribe, y va a haber un país donde todas las piezas se van a unir. Es decir, en actualidad, la producción es transnacional. ¿Qué factores inciden o han incidido en que esta producción sea transnacional? Bueno, ya los acabamos de mencionar. Los factores en cuanto a la revolución de las comunicaciones y también la informatización de la producción. Es decir, que la producción se haga en diversos países. Se van a producir diversos componentes de un mismo producto y desde un punto central puede ser controlada esta producción. Entonces, en realidad, hoy en día, oímos hablar que hay productos hechos en Estados Unidos, pero en realidad, la producción se ha hecho de forma mundial en diversos países. Aunque el producto salga, ¿verdad?, con su leyenda de que es hecho en Estados Unidos. Pero en realidad, esa producción es transnacional hoy en día. Pasamos de filmina. Otro término fundamental en esto de la globalización es lo que se conoce como la reforma neoliberal. Y, por lo menos en el caso costarricense, es muy común, ¿verdad?, oír en la prensa el término neoliberal. En realidad, pues, al ser cuestionada la economía nacional, lo que acabamos de hablar, ¿verdad?, mediante o contra o versus una economía transnacional, poco a poco se ha ido cuestionando la legitimidad o la existencia del Estado. En especial aquel Estado que regula la economía. Un caso clásico, bueno, podemos hablar del Estado costarricense porque, en realidad, todos lo conocemos bastante. Esta reforma neoliberal lo que ha planteado es que, pues, el Estado va a entorpecer la libre circulación de los productos y también va a entorpecer el libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, esta reforma liberal lo que establece es que el Estado debe quitar sus manos del juego de la economía. Es decir, el Estado no tiene por qué competir o tener una empresa o una institución que se dedique al comercio de los seguros, que no debería tener una empresa que se dedique a la administración de la electricidad o de las telecomunicaciones. En este caso, ese tipo de negocios o de actividades deberían estar en manos privadas, donde el Estado debería respetar el libre juego que se da entre la oferta y la demanda. Bueno, siguiendo y pasando de filmino, siguiendo con la reforma neoliberal, en realidad, lo que la reforma neoliberal propone es reducir la actividad del Estado, es decir, hacer un Estado pequeño, eficiente y eficaz. Básicamente, crear un Estado que garantice alianzas comerciales a nivel regional. Un Estado que facilite la circulación de mercancías, en este sentido, por ejemplo, dar facilidades en aduanas, una homogenización de los trámites, obviamente, para llevar alianzas comerciales a nivel regional. O sea, un Estado que facilite, por decirlo así, el comercio a nivel regional, donde todos estos países tengan la misma cantidad de trámites, donde tengan, por decirlo así, los mismos trámites en aduanas. Esto va a facilitar, obviamente, la competencia a nivel regional. El ejemplo clásico de esta reforma neoliberal se llama la Unión Europea. La Unión Europea, hoy por hoy, es un proyecto metaestatal. Es decir, es una unión hecha sobre otros Estados. Entonces, la Unión Europea se convierte en el ejemplo clásico de lo que es la reforma neoliberal. Continuando con las filminas, otro aspecto fundamental dentro del proceso de la globalización es la identidad nacional. Como ustedes habrán notado, el hilo conductor de todo este primer módulo, que se compone de cuatro capítulos, es los Estados nacionales y la identidad. En realidad, y remitiéndonos un poco al caso costarricense, cuando todo esto de la globalización se veía venir, incluido la firma de tratados de libre comercio, mucha gente alzó la voz en el sentido de que esta globalización iba a traer problemas, es decir, en el sentido de que la nacionalidad, entiéndase costarricense, iba a perder terreno. Aparte de eso, los simbolismos que basan en esa identidad nacional se iban a deteriorar. En realidad, la Unión Europea nos ha dado un ejemplo de que es necesario reinventar la identidad nacional. Es decir, hay que ajustar la identidad nacional a los nuevos tiempos. El caso clásico de la Unión Europea es cómo pasa de una moneda local a una moneda regional, que es el euro. En este caso, la identidad nacional de los europeos va a ser reinventada para hacerla una identidad de una dimensión regional. El autor establece que la muerte del Estado-Nación no se puede pronosticar. Esto también al principio, en nuestro país se hablaba de que, bueno, muy probablemente que ante la globalización, ante la fuerza de la globalización, los Estados-Nación iban a desaparecer. Sin embargo, es difícil pronosticar hoy por hoy. La desaparición de ese Estado-Nación sí está muy limitado. Sin embargo, no podemos hablar de una muerte segura. ¿Por qué? Bueno, porque hasta la actualidad han coexistido la globalización y el Estado. Lo que sí ha traído el impacto de la globalización es el despertar de las identidades nacionales y tal vez ir más allá, es decir, el despertar de las identidades locales. Entonces, definitivamente, este es una consecuencia de la globalización. Podemos pasar de filmina. Remitiéndonos al caso latinoamericano, podemos decir que, frente a la globalización en América Latina, se ha desarrollado o se ha despertado o ha vuelto un sentimiento antiimperialista. Fundamentalmente, este sentimiento antiimperialista, frente a la globalización, es la que lleva adelante Hugo Chávez en Venezuela, otros países Bolivia, Evo Morales, Ecuador, Correa, Brasil y Argentina. En realidad, en América Latina, la izquierda últimamente ha retomado poder, pero vía electoral. Ya no es ese movimiento insurgente o guerra de guerrillas para tomar el poder. En ese sentido, el arribo de Chávez, de Correa, de Evo, se ha dado por vía electoral. Es un caso, digamos, semejante al caso de Allende en Chile en la década del 70. En definitiva, la izquierda retoma el poder por vía electoral y establece todo un programa que se conoce como alternativa bolivariana. Es decir, basado en el ideario bolivariano. Bolívar establecía que uno de sus grandes sueños o metas era construir una gran nación que iba desde México hasta Sudamérica. Dentro de esta alternativa bolivariana que plantea la izquierda en actualidad, básicamente se plantean el renovar el antiimperialismo y también renovar los nacionalismos. Muchos de estos basados en el aseguramiento de la soberanía. Definitivamente, el último problema que hubo entre Venezuela y Colombia ejemplifican este ideario de renovar el nacionalismo, basados en asegurar la soberanía. Todos estos gobiernos latinoamericanos, básicamente, están basados en el populismo y para ir más allá, en un socialismo del siglo XXI como se define. Este socialismo del siglo XXI pretende resolver los grandes problemas estructurales que en la actualidad vive América Latina, como lo es la pobreza y la desigualdad. Continuando, el fundamentalismo islámico también recibe el impacto de la globalización. Es decir, la globalización es mundial, no solamente América Latina, por estar cerca de los Estados Unidos, territorialmente va a ser impactada. En realidad, es un fenómeno mundial. El fundamentalismo islámico son movimientos basados en una fuerte tradición religiosa, básicamente, más que en un aspecto político. Ellos tienen una fuerte tradición, o sea, hay una gran valoración de sus tradiciones, de sus culturas. Y, pues, también se caracterizan porque tratan de aplicar o de llevar adelante una aplicación de la ley islámica. Continuando y pasando de filmina, podemos decir que la globalización para estos grupos fundamentalistas la han visto como una amenaza al islam. Es decir, la globalización viene a ser una amenaza a las tradiciones, a las costumbres, a la identidad religiosa. En ese sentido, pues, la globalización viene haciendo como, pues, igual que otros valores políticos culturales de Occidente que ellos consideran que menoscaban, ¿verdad?, esa tradición islámica. La consecuencia de todo ello, en el fundamentalismo islámico, es que ese fundamentalismo se vuelva más fuerte. Bueno, en realidad, basta decir, ¿verdad?, los dos atentados producidos a las Torres Gemelas, definitivamente eso nos hace ver la capacidad de reacción y el fortalecimiento, o la capacidad, sí, de reacción que tienen esos movimientos fundamentalistas. Ahora bien, esta consecuencia está relacionada con el anti-americanismo, es decir, aquel apoyo, ¿verdad?, que da a los Estados Unidos al Estado de Israel. Entonces, esto complementa aún más todo este panorama de globalización, donde los fundamentalistas consideran la globalización, pues, un movimiento que amenaza sus tradiciones, sus costumbres y su identidad religiosa. Avanzando en las filminas, y a nivel ya más general, podemos hablar de que la globalización presenta unas cuantas contradicciones, por no decir muchas. En realidad, como hemos mencionado, la globalización va a fomentar la unidad económica y la unidad regional, el ejemplo clásico de la Unión Europea. Pero a su vez, que fomenta este tipo de unidad, niega o restringe la posibilidad de migratorios y los límites del Estado-Nación. Es decir, el capital tiene libre tránsito en los Estados, pero las personas no. Se habla del libre mercado, pero se cierran fronteras a la migración. Entonces, ahí hay una contradicción, un discurso peligroso que es necesario analizar, ¿verdad?, porque el libre tránsito se da hacia los capitales. De ahí, entonces, viene toda esta dinámica de firmar libres, tratados de libre comercio, ¿verdad?, entre los países, entre las regiones, lo cual va a facilitar el tránsito del capital, pero no de las migraciones, no de la mano de obra, no de las personas. Continuando en cuanto a las filminas, también podemos hablar de otro tipo de contradicción, que nuestros países son un claro ejemplo de ello. Hay una corriente, hay una fuerte corriente migratoria, que parte de los países pobres hacia los países ricos, motivada por la pobreza de los países pobres. Entonces, ¿cuáles son estos casos clásicos? Bueno, lo que está pasando con los latinoamericanos en su migración hacia los Estados Unidos, o bien de los africanos a España. Todo este movimiento migratorio, buscando mejores condiciones económicas y sociales y hasta culturales, han hecho que se revivan sentimientos xenofóbicos y sentimientos racistas. Para no ir muy largo, si hablamos del caso latino con respecto a Estados Unidos, y el caso de africanos a España, también podemos decir lo mismo de los nicaragüenses en relación con Costa Rica. Y esto es una tarea que se los dejo, porque en realidad es una tarea, es un diario vivir, que convivimos costarricenses y nicaragüenses. Pasando de filmina, podemos decir que hasta acá podemos resumir el capítulo cuarto, así que muchas gracias por la atención.